Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también, te pongo a soltar y no fijes bien Si quieres prudencia nadie la dirá y con elegancia ya te lo daré Sé que me quieres tener y yo te prometo, promesa de amor, darte de amor Me quieres comer, tu cuerpo es como un alzín instrumental Está allá, lo quiero con todo respeto, papá Ah, tú no me olvide, yo pregunta ¿Dónde vives y cómo te gusta más? Tengo que verte entre mis casas, que igual no estaré en la mesa Creo que solo te quiero para una vez, pero sabes que los estaré abierto Sé que me quieres tener y yo te prometo, promételo, darte de amor No quieres tener, tu cuerpo es como un alzín instrumental Ya lo quiero con todo respeto, papá Sentido 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 he Sentido Sentido Si a verte te tienes que saber Que igual y no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez Pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometa no hablarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo descomunal Sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto faltar Solo macho De solo La bola De solo Lo quiero con todo afio , Pero lo quiero con todo Si solo soy Lo quiero con todo Lo quiero con todo Lo quiero con todo Mi amor Mi amor Il Es Un